Hola, una vez más que cooperamos desde casa, hoy les traigo el cuento del grillo y el león. Érase que se era un grillo que con su cric-cric cantaba y cantaba sin parar. Cric-cric-cric por la noche, ya saben. Cerca de la casa del grillo vivía un león. Fuerte y feroz como ninguno. Que oía los cantos del grillo le molestaba demasiado. Al león, que era muy envidioso y estaba siempre malhumorado, le molestaba la alegría del grillo y por eso quiso fastidiarle. Un día en que el grillo estaba sobre un terrón, el león se le acercó y, sin ningún miramiento, clavó las uñas en el terrón y lo deshizo. El pobre grillo, arrebujado en la tierra, quedó maltrecho y aturdido. Pero luego, el grillo, muy, 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 que muy enfadado, se levantó como pudo y apabulló al león diciéndole. Pero, ¿quién te has creído que eres tú, animalucho? Es que, porque te llaman rey de los animales, ¿no vas a respetar a nadie? Te juro que no olvidaré lo que me has hecho. El león se sentía orgulloso del disgusto que había dado al infeliz grillo. Por eso, rió, ¡cállate, cállate, enclenque! ¿No te das cuenta que, si yo quisiera, podía chafarte con un solo dedo? Fíjate, hasta estaba presumiendo con la uña y con el dedo. Y el grillo, aunque era pequeño, no se acobardaba fácilmente y le contestó, ¡Gigantón, manazas, te envalontonas porque estamos tú y yo solos! Y tú, eres muy grandote. No gritarás así si estuvieran aquí mis amigos, aunque a ti te acompañaran todos tus compinches. Al león, le molestó tanta bravuconería y le contestó en el mismo tono. Así, siguieron discutiendo y enfadándose más y más. La disputa duró mucho rato y, cuando ninguno de los dos cedía, por fin, se desafiaron a una gran batalla en la que les ayudarían sus amigos. Acordaron la hora y el lugar y se marcharon furiosos, cada uno por su lado. Cuando llegó la hora, comparecieron los dos contendientes con sus compadres en el lugar convenido. El oso, el lobo, la zorra, el lince, el jabalí, el elefante y todos los animales grandes del bosque seguían al león. El grío, de lo contrario, con su gente menuda, abejas, avispas, pulgas, fiojos, moscas, moscardas y toda la serie de animalejos que no se ven, pero pican y duelen. Llegando el momento, el grío chilló, al ataque, lanzad sobre esos matones y acribilladlos sin piedad. Y el león rugió, al ataque, devorad y despedazad a estos individuos. Y unos y otros se enfrentaron en una lucha terrible. Los partidarios del grío saltaron sobre los animales y como les picaban sin darles reposo, les dejaron balbados. Los partidarios del león, en cambio, daban zarpazos y mordiscos al aire porque no podían ver ni acertar con los pequeños insectos. Los llevaban clavados, agarrados en la espalda, en las patas, en la cabeza, por todo el cuerpo. El picor y el escozor no se podían aguantar y pronto hicieron mella en los grandes animales. Y el león, y también sus amigos, llenos de ronchas y salpullidos, salieron corriendo a todo gas, tirándose desde lo alto de un precipicio. Del batacazo se le dieron, quedando medio muertos. Saltaron. Desde aquel día, el grío y toda la menudancia fueron respetados por los orgullosos animales grandes. Aunque pequeños, el grío y sus amigos, habían ganado la partida. Y colorín, colorado, el cuento se ha acabado. Moraleja, chicos y chicas. Siempre el fuerte gana al débil. ¿Pero qué tiene que hacer el débil? Utilizar la inteligencia. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Y nos vamos. Hasta la próxima. Chaito.